Hola, 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 estamos a sábado, hola, mañana ya domingo de Ramos Ayer no podía terminar el vlog porque tuvimos visitas, así que no pudimos terminarla Ay, ay, qué chulo, mira mi niño, mira cómo lo llevo, con su camisilla, su camisa, a veces te entería su camisa, muy chula, que le regalaron el otro día y muy guay Y bueno, yo tengo aquí el bolso preparado porque nos vamos al Mercadona a comprar, ¿vale? Nos vamos a ir al Mercadona Mami, te corto la mano Y bueno, ahí estamos, ay, mi niño, pobrecito Hola Hola, mis niños, mis niñas, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, pues ya hemos llegado, ya estamos aquí en la casa Hola, está aquí José Miguel, hola Bueno, deciros que hemos ido a comprar al Mercadona y os voy a enseñar lo que hemos comprado, así o cuatro cosillas Y bueno, mirad, os lo voy a enseñar Bueno, pues aquí hay una parte de la compra y allí está el resto, ¿vale? Os enseño Hemos comprado huevos LK6, mirad, los huevos han sido Vamos a ver, os lo digo ¿Dónde está huevo? huevo Dos sesenta, dos docenas de la L Los LK6 ¿Dónde está LK6? LK6, 2,49 Hemos comprado, mirad, aceite de girasol, ¿vale? El aceite de girasol han sido 4,79 Hemos comprado vinagre Vinagre de vino blanco El vinagre ha sido 49 céntimos Dos paquetes de batidos Eso ha sido A 1,05 cada uno Mayonesa La mayonesa Que eso ha sido 1,35 Plátano, bueno, banana Hemos comprado banana También me gustaba la banana Y la banana ¿Dónde está? banana A 99 céntimos el kilo, ¿vale? Esto me ha costado 1,32 Porque llevaba 1,334 kg Y por aquí nos venimos Hemos comprado surtido de pastelitos Que eso ha sido A 3,75 el kilo, ¿vale? Hemos comprado La mezcla esta de cóctel Que me gusta a mí Kiko Y esto ha sido Os lo digo Vamos a ver El cóctel de mezcla 1,18 Esto, 1,18 Y el maíz 95 céntimos Bien Debajo tenemos carne Vamos a quitar de aquí Tenemos carne Pilates de lomo, ¿vale? Ya para los bocadillos Para los gallas de las procesiones 4,62 Esto por ahí Luego Los niños han cogido Estas galletas de chocolate Chocolate y leche Bueno, mirad Ya me han sacado las galletas No se han podido aguantar Y me la han abierto Bueno, hemos echado chocolate Galletas de chocolate con leche ¿Vale? ¿Veis? Vienen 6 packs de 6 De la marca Hacendado Y eso ha sido Os lo voy a decir ahora mismo Eh... 1... 1,10 ¿Vale? 1,10 Bien Luego me he echado 2 paquetes De panes de panes de bocadillos ¿Veis? Que trae cada paquete 5 ¿Veis? 5 Y eso costó 1€ Cada paquetito de estos 1€ de 5 Panes de bocadillos Luego Luego Fresas ¿Vale? Mirad Hemos echado un paquetito de fresas Eso ha sido 1,95 Lleva 1,300 Y por último Hemos comprado pescado No hemos comprado Sardinas y calamares Para esta noche Y si sobra Pues para mañana Y eso ha costado Os lo digo El boquerón Ha salido a 3,50 el kilo Y el calamar A 4,95 el kilo Hola Hola cariño Me llamo todo Sí, llévatelo cariño A ver tú Otro que viene arrasando Con las galletas ¿Está bueno? Llévatelo vida mía Y bueno Pues ya está Estas han sido las compras Mini compras de hoy Ahí lo tenéis Y ya está Pues venga Nos vemos Hasta ahora Pues bueno Mira He arreglado el pescado Hola papi Hola He arreglado el pescado Lo he puesto cada uno en su sitio ¿Veis? Estos son los calamares Y aquí tengo los boquerones Y aquí tengo los boquerones Y eso es lo que Tengo que arreglar Pero lo primero de todo Voy a preparar Lo de las torrijas ¿Vale? Bien Voy a preparar las torrijas Que si no es un disloque No las hago ¿Eh? Empezamos con una cosa y otra Y al final no las hago No, no Cierra el vidrio Me voy a limpiar las gafas Para ver mejor Porque vamos, vamos, vamos Tengo mucho frío Mucho, mucho, mucho frío En casa hace mucho frío Por lo menos yo Hablo de mí Pero sale a la calle Y el tiempo está medio templado Pero en la casa Yo tengo mucho frío Así que me voy a poner un chaquetón Con vuestro pendejo Bueno Ya me he puesto esto Porque niña de verdad Que es que tengo frío Estaba aguantando Pero no No aguanto Porque ya viene la Semana Santa Que mañana Domingo de Ramos Y me puedo resfriar Y entonces me quedo en mi casa Va a ser que no Y yo quiero ir bien Bien, bien Bien, ¿eh? Un 100% De salud A ver las profesiones Que es lo que más me gusta Me gusta mucho bailar Me gusta mucho el cuerpo Me gusta mucho la Semana Me gusta mucho la Semana Santa Me gusta todo Todo me gusta, niña Todo me gusta Niña y niño Bueno Bueno Estaba viendo aquí Vídeos Voy a recomendar un canal ¿Vale? Ay, mirad Es de Angie Goro Os lo recomiendo De verdad Que es un amor De muchacha Es primorosa Para mí Para mí Pero vamos Que yo creo que os va a gustar Mucha Muchísimo Angie Goro Se llama ¿Mmm? Os lo recomiendo Es una mamá maravillosa Hace unas comidas espléndidas Tiene una casa Me gusta a mí Su casa Es una mujer muy natural Sobre todo muy natural Muy de día a día Así que Os la verdad Os la recomiendo Que vayáis Y suscribáis Y le decís que vais De mi parte Si queréis Si no queréis No, pasa nada Vosotros O suscribís O no suscribís Lo que queráis Pero que la veáis Que de verdad Que es un amor Yo la verdad Estoy Estoy con ella a tope Con ella Y es que Me estoy terminando De ver todos los vídeos Todos sus vídeos Me gustan muchísimo Muchísimo Tiene tres hijos Que es un amor Y Y su marido Oh Y bueno Oh Vamos a ver Vamos a pillar ahora Oh Que son un amor En matrimonio Vamos Estamos aquí a tonterías Que son una bellísima persona ¿Vale? Así que bueno Pues ya está Os lo recomiendo Yo voy a seguir viéndolas Y voy a preparar todo Para hacer las torrijas Que voy a hacer de leche Y creo que de flan O de natilla Algo de eso lo voy a hacer Tengo yo ganas de probar Esas de flan O de natilla Pero las de leche Caen seguro Y ya sabéis Que las de leche Pues poner En un cazo Una ramita de canela Una cáscara de naranja Y una de limón Si no tenéis de naranja De limón Y si no tenéis de limón Pues de naranja Que no pasa nada Que todo es acomodarse Lo que tengamos ¿Vale? Y bueno Así que voy a prepararlo todo Y ahora nos vemos Bueno Mirad Ya me voy a poner A hacer las torrijas Las voy a hacer Torrijas con natillas ¿Vale? Lo mismo es con natillas Que con flan Se hace igual Mirad Porque es que este bote Este paquete ¿Ves? Para flanes y natillas Aquí os dice más o menos Cuando es para natillas O cuando es para flan ¿Vale? Yo hoy lo voy a hacer Con natillas ¿Vale? Así que Aquí tengo un litro de leche He echado un litro Pero del litro He separado una tacita He separado una tacita Ahora esto lo voy a poner Que se caliente Que se hervir Vamos a encender El fuego Tengo aquí la hecha Porque yo no la había hecho nunca Y entonces le llevo aquí El libro de receta ¿Vale? Y es lo que me pone Bueno Pues ya está Esto así Lo vamos a calentar Y ahora Seguimos Bueno Antes que empiece a hervir Nuestra leche Que ya tenemos separada Nuestra taza aquí ¿Veis? Bueno Pues aquí en este La leche que nos queda Antes que empiece a hervir Le vamos a echar 8 cucharadas de azúcar 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Que son las instrucciones Que nos dice ¿Vale? Que nos dice Nuestro fabricante Del preparado Removemos bien Ya la dejamos que vaya hirviendo Bueno Y mientras se nos calienta Nuestra leche Que no la vamos a poner No la vamos a poner Muy harta Porque si no Se nos puede quemar Le vamos a echar El preparado Del flan Este es nuestro preparado En la En la tacita de leche Pues bien Esto ya lo tenemos Bien diluido Y ahora nuestra leche Está hirviendo Mirad ¿Veis? Ya está empezando a hervir Veis que humea Bueno Pues le vamos a echar Nuestro preparado Y sin dejar de remover Vamos removiendo 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 Subimos la lumbre Y seguimos removiendo Para que no se nos vaya A pegar abajo Así Pues bien Así vamos a estar Hasta que empiece a hervir Bueno Mirad He puesto Esta Esta fuente Que es la bandeja Del horno He puesto Otra Porque No me cabe Ya He puesto Esta también Bueno Esto ha hervido Nuestras natillas Bueno Pues ahora Nuestras natillas Ya las hemos dejado Repasar un ratito Y ahora Las vamos a echar Por encima De nuestro pan ¿Vale? Así Así Voy echando Por encima Estén bien empapadas Nuestro pan Bien empapado Y lo vamos a dejar Repasar Un ratito Hasta que Este bien Se quito Hasta que estén Bueno Cuajaditos Más que otra cosa Cuajaditos ¿Vale? Ahí está Así Bien Esto lo vamos a poner Aquí en un ladito Esperadme Bueno Vamos con lo siguiente Así Ahí Y por aquí Ahí está Y ahora Ese pan Va a ir cogiendo Poquito a poco Esas natillas En cuanto se enfríen Se van a quedar El pan Sólido ¿Vale? Consistente Y estén frías Y luego Las vamos a pasar Ya por nuestra ¿Vale? Ya por Para freírla Venga Pues lo vamos a dejar así Y esto puede servir Pues para hacer natillas En un cacharrito ¿Vale? Bueno Y ahora ¿Qué hacemos Con las natillas Restantes Que nos ha quedado? Bueno Pues he puesto Un cacharrito De plástico ¿Veis? He cogido Una galletita Las voy a poner En el fondo Así Para aprovecharla Ahí Aunque sean así Porque como No quedan Perfectas Así Bueno Pues ya está Vamos a ir poniendo Así galletillas Para aprovechar El fondo De De nuestra De nuestro Recipiente Y ahora Le vamos a echar Nuestras natillas Por encima Y así Aprovechamos Pues todo El que quiera más Pues más El que quiera menos Pues menos Yo se lo voy a poner En el fondo Es que me gusta más ¿Vale? Encontrar el mar Luego también Se le puede poner Por arriba Pero bueno Eso al gusto De cada uno Bien Pues venga Y ahora ya Esperadme Voy a Hacerlo así Aunque se sube ¿No? Da igual Que lo ponga En el fondo O arriba Al final se sube Pues ya está Pues se ha subido Pues esto Lo vamos a dejar ya Que se enfríe Yo lo voy a apretar Así un poquito Para que Las galletas Cojan su ¿Vale? Cojan El líquido Y esto ya va Al frigorífico Dentro de un ratito Porque está muy caliente Y ya está Venga Así aprovechamos Las natillas Que no ha quedado Bueno Ya ha pasado Nuestro tiempo En el que se ha enfriado Ya nuestras natillas Con nuestras torrijas ¿Vale? Con natillas Y ahora tengo Un platito Con harina Nuestro aceite Que ya está calentito Y allí tengo Una bandejita Con Bueno Os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Porque Así se ve más claro ¿Veis? Ahí tengo Aquí tenemos Nuestro platito Con azúcar Y canela Y nuestro papel Absorbente En cuanto En cuanto vayamos Friendo Pasamos por harina Nuestro Nuestras torrijas Con natillas Las pasamos por harina Las freímos Y las echamos aquí Aquí Bueno La echamos primero aquí ¿Veis? La echamos primero aquí Para que absorba El aceite Que tenga Además Y luego Poner el azúcar Y la canela Y ya A nuestro plato De servir Pues bien Venga Vamos a coger Nuestra ¿Vale? Las he cogido Ahora mismo Las ponemos aquí Las pasamos Por harina Y las vamos Friendo Las pasamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rica, rica, rica! Después de frayla y pasarla por azúcar y canela ¿Vale? Mirad que pinta tiene eso Y huele de maravilla Bueno, espero que lo hagáis ¿Vale? Que lo hagáis Y ya me contaréis que tal Es algo maravilloso Muy fácil de hacer ¿Vale? Y súper rápido Bueno, pues ahora estoy con la cena ¿Vale? He puesto los vacarones Y los calamares A la plancha Lo he lavado bien Ahí está Unos poquitos más de vacarones Y aquí, por aquí ¿Veis? Quedan todavía para lavar y Lavar y separar Las cabezas de la... Del cuerpo ¡Uh! ¡Vale, Dios! ¡Qué ruido! Y bueno, pues ahí está Esa es nuestra cena Si sobra mucho Lo haremos para mañana No lo vamos a hacer todo a la vez Y listo Mi amores Venga, hasta ahora Bueno, corazones míos Ya hemos cenado Han cenado estos... Estos hombres también Mirad dónde están Niño, párate de ahí ¿Te a gustito, no, hijo? Pues ala Ahí está Hemos cenado ya Ahí están las torrijas de natillas Están buenas, papá Están buenas Díselas a las niñas Están buenas Están buenas Tienen un sabor especial Y están divinas, divinas Hoy hemos hecho eso Mañana haremos la de leche ¿Tú quieres la de leche? La de ¡Qué gusto! Eso Haremos la de leche También hay... Cosés Que va a tirar las cositas Quítate de ahí Míralo Qué cabezón es Bueno, pues ya está Os dejo Que teníamos un cabezón ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.